¿Qué es la traición? La traición se refiere a la acción de violar la confianza de alguien, especialmente al actuar en contra de esa persona de manera desreal o engañosa. Puede manifestarse en diferentes formas, desde la infidelidad en una relación hasta la ruptura de acuerdos o promesas importantes. Superar la traición puede ser un proceso complicado y doloroso, pero es posible. Algunos pasos que pueden ayudar a superar la traición incluyen 1. Reconocer y procesar las emociones. Es importante permitirse sentir y expresar las emociones que surgen después de experimentar una traición, como la ira, la tristeza o la confusión. 2. Buscar apoyo. Compartir tus sentimientos con amigos cercanos, familiares o un terapeuta puede brindarte un espacio seguro para procesar lo ocurrido y recibir el apoyo necesario. 3. Establecer límites saludables. Después de experimentar una traición, es fundamental reevaluar las relaciones y establecer límites claros para proteger tu bienestar emocional. 4. Practicar el perdón. Aunque perdonar puede llevar tiempo y esfuerzo, trabajar en el perdón puede liberarte del peso emocional que conlleva la traición. 5. Enfocarse en el autocuidado. Dedicar tiempo a actividades que te brinden bienestar emocional y físico, como el ejercicio, la meditación o el tiempo en la naturaleza, puede contribuir a tu proceso de sanación. Recuerda que superar la traición es un proceso personal y único para cada individuo. No hay un camino único para sanar, pero buscar apoyo emocional y enfocarse en el autocuidado son pasos importantes en este proceso.